Las 7 horas con 47 minutos, saludamos a Fernando Vega, él es activista, ex asambleísta constituyente. Fernando, muy buenos días. Otra escabrosa semana que culmina en Ecuador, dando paso a la semana última de campaña electoral. Las elecciones están a las puertas. Dentro de nueve días, los ecuatorianos tendremos que acudir a las urnas. Y hay estos hechos lamentables que nuevamente sacuden al país. En esta semana, previa a las elecciones, se marca nuevamente el panorama con la violencia carcelaria que genera oscuras gigantescas intrigas en cuanto al asesinato de Fernando Villavicencio. Y por otra parte, se siguen jugando en las grandes ligas de los políticos ecuatorianos. La institucionalidad del país. Ayer fue destituido el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No fueron destituidos otros vocales que expertos consideraban debían también irse a sus casas. Quisiéramos conocer su comentario, sabiendo que son los prolegómenos de un momento crucial que llegará para los ecuatorianos de este domingo en ocho días. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a la audiencia. Bueno, todo evidencia que existen dos estados paralelos. Uno más formal, más oficial, que está penetrado en todos sus aspectos por, yo no diría, grandes ligas, estas miserables ligas, ¿no es cierto?, de la politicaría corrupta, del crimen organizado, de cuello blanco y de cuello gris, y luego este otro aparato cuyo cuartel general son las cárceles del país, ¿no?, que gobiernan los territorios y que muestran que tienen una enorme capacidad para manejar los acontecimientos de la historia presente del Ecuador, ¿no? Y desgraciadamente esa situación no va a cambiar con las elecciones. Esos dos estados paralelos van a recibir al nuevo presidente, sea quien sea, para seguir funcionando de la misma manera, ¿no? Y no se ven causas, no se ven posibilidades de que haya una reversión en esto. Realmente se necesitaría, no sé, un liderazgo y una capacidad de eso de que voy a tomar el control del Estado, que de alguna manera es el mensaje de los dos candidatos, pues no es tan sencillo, ¿no?, decirlo, a hacerlo, ¿no? Entonces sigue reinando en el país el desconcierto, la incertidumbre. Desgraciadamente en el próximo gobierno, a no ser que suceda algo extraordinario, en este momento, oír cómo los mecanismos, cómo lograr eso, porque es evidente que la policía, los estamentos de control del país juegan un papel fundamental. Conocemos la cabeza del gobierno oficial visible, pero desconocemos las cabezas, o sí las conocemos, pero tienen tanto poder que no... el Estado se encuentra maniatado y no puede y no quiere hacer nada contra ellas, ¿no? El tema de la cárcel, silenciamiento de los... y la muerte de los asesinos o complotados para el asesinado de Villavicencio, muestra, pues, un formato, un modus operandi que, bueno, lo conocemos en todos los países del mundo, ¿no?, recordemos la muerte de Kennedy, la muerte del asesino de Kennedy, la muerte del que asesinó al asesino, estos poderes que tienen una vinculación política y una vinculación de intereses de grandes negocios, de grandes empresas, ¿no?, de grandes... que hacen el lobby político, etc., que mueven detrás del telón de las bambalinas, mueven realmente los ejes, tienen un poder, los hilos de lo que sucede y acontece, tienen un poder real, ¿no? Luego vemos que en otros aspectos, igual, el Ecuador está completamente a la deriva, el tema de la crisis sobrevenida a causa del estiaje, la situación del sistema eléctrico del país, ahora vemos, por ejemplo, como aquí en Cuenca, cierta postura que se oponía radicalmente a la... a prever, mediante obras concretas, el estiaje, y a prever también la disminución, la caída de tensión de las redes eléctricas, etc., nos hacen ver que siempre se impone entre nosotros la irracionalidad, ¿no?, la irracionalidad, el descuido, la desidia, que en el momento, esperando momentos de crisis, donde se... hay que decretar estados de emergencia que liberan de los controles y que abren espacio para negocios turbios, para nuevas corrupciones, para nuevos aprovechados, estaríamos a punto de volver a las famosas barcazas de... de décadas pasadas, ¿no? En fin, sea por donde miremos, la situación es trágica, ¿no? La situación es complicada. Yo, escuchando lo que pasa con el municipio, yo le recomendaría al señor alcalde no caer en esta tentación fea que es esta de la autodefensa. Recordemos lo terrible, lo feo, lo horrible que fue durante la época de Correa, todo este tema del golpe blando, de los atentados, de esta especie de paranoia de que todo el mundo le quiere hacer daño y tal y cual. Yo le recomendaría serenidad. Y, bueno, pues, siempre... Precisamente por eso también en el mundo del... en el mundo del... de la... de la comunicación y de la... y en torno de... donde hay dinero en todas las ciudades durante las fiestas, de las efemérides, etcétera, se contrata. Hay contrataciones de... de todo tipo, ¿no? Y de tipo que... que pretenden, obviamente, posicionar a la ciudad, pretenden convertir las fiestas en un evento que reactive también la... la presencia de la ciudad, su atractivo, sus intereses... los intereses económicos de quienes viven del... también del negocio de las fiestas, ¿no? Entonces... también ahí hay... hay trincas. Y es verdad que hay tres... tres compañías vinculadas. Es decir, no es que hay tres participantes, sino que son uno solo. Y vemos que... también ahí escriben todos los campos y los aspectos de la vida económica del país, de los acontecimientos del país. encontramos la misma... el mismo patrón, ¿no? La tendencia al engaño, a la... a la trapacería, a la pillería, ¿no? Y me parece que es... sin hacer alar a casa, hay que quedar un... un paso atrás, porque es mejor en estos casos pecar de prudencia que no de... defender contra viento y marea, lo que puede ser cuestionable, ¿no? Quedándonos en el gravísimo acontecimiento de la noche de ayer en la penitenciaría del litoral y teniendo como antecedente que con todo lo que viene sucediendo en el país ya prácticamente nada nos sorprende, nada nos conmueve. Pero esta situación de los asesinatos de ayer configuran una macabra conspiración que incremente esa situación de incertidumbre gigantesca que existe en el país, con la evidencia de actores externos que siguen dominando la situación. Bueno, obviamente, fíjese usted que esa situación no es nueva. Ha vuelto a ponerse sobre el tapete el tema de los... de los DRU, ¿no? Y ahí vemos como la propia... la propia justicia cede ante las presiones y frente a un delito evidente, cuando haces un contrato y compras siete helicópteros y se caen... se caen... cuatro o cinco de ellos y los demás están inservibles. ¿Cómo no puede ser eso un delito? ¿Cómo no puede haber responsabilidad? Es decir, cuando el único denunciante y opositor a ese negocio fue asesinado, pues nada, ni lo uno ni lo otro se va a saber. Hay el riesgo de que esto quede en la impunidad. Y ahora, pues, silenciando a los posibles... o sea, pues me imagino que es una medida preventiva de la mafia por si acaso a alguno de ellos se le ocurre recurrir a los cinco millones de dólares de recompensa que ha puesto sobre la mesa el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, me parece a mí que es una forma de cerrar los caminos, es decir, ya se silencian a todos los posibles delatores a los que pudieran hablar sobre... al respecto porque no creo que sea... Lo otro sería pensar que los propios presos han castigado a los asesinos y entonces tenemos vigente la pena de muerte en el Ecuador, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? O sea, el... Pero detrás de todo eso, Gustavo, es la total, total desvalorización del ser humano. El ser humano ya es... Yo diría, tiene menos dignidad que... que... que una carne en el mercado, ¿no? Donde siquiera en el mercado se corta y se mata para alimentar a los seres humanos con cierto arte, con cierto cuidado, con polcritud... Rafael Correa en declaraciones a diario El País en una entrevista que le hicieron en México que se publicó a nivel mundial en ese diario que es uno de los más importantes en el mundo de habla hispana a nivel mundial. Habló sobre Fernando Villavicencio como una ficha que se utilizó políticamente aquí. nos bajaron nueve puntos decía textualmente Rafael Correa con el asesinato a Fernando Villavicencio. Cada vez que habla Correa es un... digamos... Ese es... Ese es uno de los aspectos terribles de nuestra deshumanización, ¿no? Y es que la palabra lejos de tratar de exponer la verdad de los... de la realidad de los hechos, las lecturas, las interpretaciones, las conversaciones que se dicen hoy día, ¿no es cierto? Que van totalmente por fuera de la realidad. Pretenden siempre sacar ventajas personales e individuales. La trama que propone el señor Correa es una trama que puede fraguarse solo en la cabeza de un ser tan mal... tan dañado como Correa, ¿no? tan malévolo como Correa, ¿no? Es... Es decir... Es... Es absurdo, ¿no? Vamos a aceptar lo que decía el señor Correa que Villavicencio era un agente de la CIA, ¿no? Que... Villavicencio era un aliado de... 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 Si fuera verdad la tesis de... de... de Correa estaríamos en lo mismo. realmente el mundo estaría gobernado por una serie de... 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 de mentes verdaderamente demoníacas, maquiavélicas, ¿no es cierto? Como el mismo Correa, ¿no? Usted lo había dicho ya. Todo esto está deshumanizando dramáticamente al país. Así es, ya no importa. Fíjese usted, voy a poner un pequeño detalle sobre cómo conversamos sobre el debate, ¿no? Fíjese usted que el debate, todas las redes sociales y todo lo que se ha dicho, ya no versa sobre los problemas del país, versa sobre quién ganó, quién estuvo mejor, sobre los lentes de la señora fulana, de la pasividad del señor... del señor Novoa, etcétera. O sea, es todo una trivialización de todo lo... dejando de lado todo, toda profundidad, toda... toda... sensatez, ¿no? Estaba oyendo una radio que a la gente que hoy vive de eso le llaman la generación del cristal, ¿no? Esta generación que está en las redes hiper excitada para hacer carga montón sobre cualquier cosa que no no acepta ni el más mínimo desliz que está en contra de lo de lo socio... socialmente correcto dentro de estas de estas redes y tal y cual y donde pues se producen cargamontones en contra o a favor de alguien, etcétera, etcétera, por puras trivialidades, ¿no? No es extraño que un influencer esté en medio de la discusión que hay ahora en el municipio, ¿no? Entonces, me parece a mí que estamos haciendo fenómenos nuevos que realmente no tenemos las... los anticuerpos, las respuestas de la sociedad adecuadas y correctas, ¿no? Estamos cada día menos, a pesar de tanta comunicación, estamos cada vez más lejos de la verdad comunicacional, estamos más lejos de... por eso mismo de poder tener una identidad, una capacidad para decidir y sin identidad, sin saber quiénes son, dónde venimos, es imposible, es imposible construir el futuro. Yo estos días que he estado dedicado mucho a releer los artículos de Monseñor Luna con motivo de su centenario, de su nacimiento, el diagnóstico que hace Luna, porque sí se han publicado y tirado más los artículos más literarios, pictóricos, donde Monseñor con su lenguaje magistral, pues, describe cuadros hermosísimos de los personajes de Azuayos y de los pueblos de Azuayos, etcétera, pero más bien todos estos artículos que él escribe sobre un diagnóstico de la realidad ecuatoriana nos hace ver eso, ¿no? Que realmente el pueblo ecuatoriano es un pueblo que no ha logrado conformar una identidad nacional, no tenemos identidad propia, no sabemos quiénes somos, estamos renegados contra nuestra propia historia, rechazamos al papá y a la mamá de nuestra historia y entonces somos personas sumamente conflictivas, sumamente desorientadas y si no tenemos identidad, no somos capaces de sentarnos y consensuar sobre la realidad cuatro cosas importantes, entonces tampoco tenemos futuro, ¿no? porque sólo cuando existe un sujeto social, nacional, ¿no es cierto?, podríamos encontrar puntos de contacto para poder construir una historia futuro y esto en vez de mejorar ha empeorado porque hoy día ya, por eso le decía yo, ni siquiera hay grandes ligas, lo que existe es una fragmentación total en lo único que coinciden esas liguillas que se entrelazan entre unas y otras es para delinquir, es para aprovecharse, es para medrar del Estado, es para medrar de los bienes y de los recursos de este país, si tocamos el tema de la minería por ejemplo, vemos en dónde estamos, ¿no?, vemos como sí, pues ya es el otro lugar donde el Estado tampoco está, es ya gobernado por el Estado paralelo, ¿no?, entonces realmente el panorama para mí es muy desalentador. Hablamos de otro aspecto que tiene que ver con la política ecuatoriana muy importante también en esta coyuntura electoral sobre la institucionalidad del país, desinstitucionalidad deberíamos decir, la Corte Constitucional acaba de destituir a Alain Berbera, no lo hizo a otros tres consejeros, miembros del Consejo de Participación Ciudadana, Alain Berbera ha estado en la noticia, la mayoría de los ecuatorianos conocen quién es este personaje, de dónde viene, cómo llegó a presidir esta creación de Montecristi y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Berbera, sin diferenciarse mucho de otros expresidentes de ese organismo, vino con su propio proyecto, claramente, de continuar con la cooptación de los organismos de control en beneficio de una corriente o de un partido político. Llegó incluso en estos últimos días al punto de querer nombrar a dedo un contralor subrogante temporal. La Corte por lo menos ha parado estos propósitos, pero da cuenta de la gigantesca debilidad institucional que será parte de ese país que reciba el candidato presidencial que gana las elecciones del domingo. Bueno, se hizo una constitución con una serie de innovaciones que podrían haber con un gobierno democrático y sereno podrían haber sido conducidas hacia mejores resultados, pero la constitución se convirtió ya en letra muerta absolutamente porque cada una de las instituciones han funcionado al margen de la constitución y de las leyes, ¿no? Y entonces, claro, estas funciones del Estado que se han convertido en pequeños monstritos, ¿no? Que lejos de coadyuvar a la gobernabilidad y al futuro y al bien común del país conspiran, tratan es decir, es una guerra de todos contra todos, ¿no? Con estos personajes que uno no nos, o sea, parecería difícil explicarse cómo llegan, cómo llegan a ser seleccionados, cómo llegan a acotar el poder, ¿no? Yo diría un cierto lumpen de la sociedad empoderada con ciertos discursos y con ciertas herramientas, ¿no? Entonces, me parece a mí que la corte está debilitada también. Yo propuse algo en la constituyente que creo que en este momento sería pertinente volverlo a retomar. En este tiempo casi me dan capote, ¿no? Yo hablaba de que cada diez años debía haber una evaluación de la constitución a través de una comisión mixta de ciudadanos, de políticos y de expertos para hacer una evaluación de qué ha funcionado y qué no ha funcionado. A mí me parece que en este momento que no hay tiempo ni espacio para una reforma constitucional porque tampoco existiría una asamblea constitucional que represente sensatez en este momento estarían formadas por las mismas personas que hoy han desprestigiado la función legislativa, electoral, etcétera. Una comisión ciudadana que haga una real evaluación de lo que ha acontecido y proponga proponga unas reformas a la constitución ¿no es cierto? Que deben ser discutidas, debatidas. Creo que ese sería algo que el gobierno un gobierno de transición podría hacer, ¿no? Bueno, esto no está funcionando, veamos por el bien del país qué reformas habría que hacer a esta constitución ¿no es cierto? Para que después en todo caso ciertas reformas si no se diga un consenso pero por lo menos hayan algunas propuestas alternativas son las que el pueblo ecuatoriano podría pronunciarse ¿no? Me parece a mí que no en este momento que no funciona la institucionalidad pues quizá una una iniciativa ciudadana de este tipo hay personas yo veo hay analistas hay gente pensante sobran yo diría diagnósticos y propuestas me parece a mí que si dejamos todo esto en manos de los politiqueros que ya están manchados ensuciados por las viejas y nuevas mañas ¿no? que nos están destruyendo pues si como ecuatorianos no hacemos una propuesta de solución a mediano plazo porque esto tiene que ser a mediano plazo empezar a trabajar una especie de evaluación ¿no? de la constitución lejos lejos del apasionamiento de que hay que volver a la del 98 que hay que hacer todo de nuevo y yo creo que eso si entramos por un camino más sereno de bueno que ha funcionado que no ha funcionado hay cosas que han funcionado y otras que no han funcionado porque las hemos malogrado y en todo caso dar una muestra de que hay que educarnos políticamente hay que educar políticamente a la sociedad civil incluso tenemos que autoeducarnos y autoeducar al pueblo y de ahí podrán salir también a base de procesos de autoeducación diríamos de autodisciplina quizá puede salir un tipo de ética y de comportamiento diferente del que ahora tenemos que garantice que lo que digamos que vaya que debe ser la ley la constitución luego sea acatada luego no sea convertida en papel higiénico bien terminemos a Fernando con un comentario sobre esa encrucijada de Guillermo Lazo ahora le sorprendió en Estados Unidos en la ciudad de Nueva York este nuevo asesinato esta masacre en la cárcel de Guayaquil y ha cumplido con el guión al que ya nos tiene acostumbrado uno lamentar con una declaración pública en las redes sociales convocar a un gabinete de seguridad y a en esta ocasión no puede decretar un estado de excepción porque ya se encuentran bajo ese porque ya está fíjese usted que cosas o sea ese es por eso ya la sociedad la comunidad en general sabe que nuestros gobernantes no gobiernan para que sirve el ejército la policía en este momento para ir a sacar los muertos nada más o sea identificar cadáveres y sacar muertos no hay más que llegan para retomar el control eso ya sabemos que es mentira no toman ningún control simplemente retiran los muertos y el señor Lazo hace un comité de seguridad y luego ya ahorita como usted dice pues como puede declarar la excepción dentro de la excepción y siguen ocurriendo las cosas y siguen sucediendo los horrores y luego hace una declaración ampulosa no no permitiremos no permitiremos y hasta si todos los días ocurre como que no permitiremos que saldrá a la luz la verdad como que saldrá la luz la verdad si cada día la verdad es menos probable de que salga y de que yo creo creo que a este paso el crimen de Villavicencio va a quedar absolutamente en la impunidad y que los autores intelectuales seguirán operando entre entre bambalinas lo que suceda en este país desgraciadamente es todo ya es una una pantomismo una puesta en escena del asunto como fue el debate presidencial una puesta en escena no hay tal debate pero hay que hacer simulacro de debate entonces todo es un simulacro todo es una representación de algo que ocurre de ahí viene la palabra griega que ha pasado a nuestra lenguaje obsceno obsceno en el teatro griego eran aquellas escenas truculentas cuando una persona se suicida se saca los ojos eso ocurre fuera de la escena esas escenas son tan fuertes que el teatro griego la saca y luego es el coro el narrador el que relata los hechos y lo que se presenta en escena es lo que bueno es el arte del teatro y yo creo que en este momento pues la política es obscena todo es obsceno en este país todo ocurre detrás del escenario lo que los ciudadanos no pueden ver porque esa realidad está oculta y esa realidad es de una como dije hace un rato de una inhumanidad total de una ética que está por debajo de cero porque ni siquiera los animales más brutales jamás llegan a la violencia al grado de depredación y destrucción de autodestrucción que ha llegado nuestra sociedad lamentablemente muchas gracias Fernando por habernos acompañado un gusto Gustavo tener que compartir estos sentimientos de dolor y de sufrimiento y de enorme frustración por la forma en la que sigue navegando este país así es gracias a Fernando Vega ex asambleísta constituyente activista medioambientalista y anticorrupción son las 8 horas con